Compromiso. Seguridad. El mejor aval para alcanzar tus metas. ¿Y si existiera un banco en el que poder confiar? Un banco vinculado a su tierra. No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura. Un año más nos encontramos en la Feria Internacional Ganadera de Zafra. Este año ha sido inaugurada por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Y además han asistido numerosas autoridades. Se lo contamos en Extremadura Siete Días. Yo quiero dejar aquí muy claro cuáles son los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento. Porque es verdad que he dicho que la feria se autofinancia. Pero se autofinancia contando con 165.000 euros que da la Junta de Extremadura, 40.000 euros que da la Diputación de Badajoz, 15.000 euros que da la Diputación de Cáceres y otras instituciones, sobre todo cajas financieras, que dan lo que pueden porque además están en un momento muy crítico. Así que hoy estoy pidiendo a gritos que nos ayudéis con la financiación. Es muy importante para que esta feria, que en esta semana va a generar 2.500 o 3.000 puestos de trabajo, que en una semana genera 200 millones de transacciones económicas, que es la feria número uno de toda España y de las mejores de Europa, que sigue manteniendo las más de 2.000 cabezas de ganado. Este año tenemos 200 cabezas de ganado, más que el año pasado, gracias a la apuesta firme y clara de las asociaciones. Expositores, tenemos más que nunca. Hemos pasado la barrera de los 550. Tenemos 585. Y lo que no se ha dado hace mucho tiempo. Una lista de espera que está esperando a que le demos espacio, que le demos sitio, que le demos cabida. El Ayuntamiento de Zafra, la autofinanciación de la feria no puede sola. Os necesitamos a todos. Esta feria es de todos y todas. Y aquí tenemos que construir todos si queremos mantener, yo creo que la joya de la feria de toda Extremadura. Muy buenas tardes a todas y a todos, queridos alcaldes, queridas autoridades, amigos y amigas. Recordaba yo ahora, años anteriores, no es la primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí, obviamente, incluso de años, de muchos años atrás. Y esta feria la hemos inaugurado mucha gente. Pues desde distintos presidentes, Juan Carlos, José Antonio, yo, hasta ministros, hasta miembros de la Casa Real. Nosotros somos prescindibles porque de paso estamos. Unos están y otros estarán, unos vienen y otros vendrán, y otros nos iremos y otros llegarán. Prescindibles. Lo que es imprescindible es lo que hay ahí fuera. Lo que es imprescindible es lo que aquí se muestra. Lo que es imprescindible es lo que tanto cuesta. Porque montar una explotación, montar un desarrollo empresarial vinculado con la ganadería o con la agricultura es algo que lleva muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y desde luego muchísima dedicación. Por eso yo me gustaría poner este año, que además os traslado, porque es justo hacerlo así, tanto la ministra de Agricultura como esta mañana el ministro del Interior que tenía previsto venir, pues todos entendemos perfectamente que en las circunstancias en las que nos hallamos excepcionales en este país lo lógico es que el Gobierno de España esté en este momento con toda su cabeza puesta pensando en este próximo fin de semana y en los días siguientes en Cataluña y en España. Desde aquí, una vez más, nuestro llamamiento para todos y para todas que estemos al lado de la legalidad donde tenemos que estar cuando se cumplen las leyes y el estado de derecho, cada uno puede ser de lo que quiera, de izquierda, de derecha, de centro o de nada. Pero cuando se violan las leyes solo hay una raya, de un lado de la raya estamos todos los que estamos cumpliendo y del otro lado de la raya están los que están incumpliendo. Y a partir de ahí eso es lo que tenemos que ser conscientes y desde luego apoyar con toda nuestra fuerza todas las actividades que se desarrollen a lo largo de todos estos días, el papel, el difícil papel que le toca jugar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado como esta mañana nos hemos encargado de recordar en Badajoz con motivo de la fiesta de los ángeles custodios. Dos reflexiones también de inicio. Una tiene que ver con algo que esta mañana hablábamos en la Asamblea, en la sesión de control al Gobierno, en relación con una visita que he realizado a la región de Piemonte en el norte de Italia. Y decía yo a los diputadas y diputadas que lo que más me había llamado la atención, a preguntas de la señora Irene de Miguel, que por aquí está, que lo que más me había llamado la atención era hasta qué punto se pone en valor el papel protagonista que tienen que tener los productores. Era una feria de queso como podía haber sido de cualquier otra cosa, ¿no? Pero lo que allí se celebraba. El papel tan protagonista que le dan a los agricultores. El papel tan protagonista que le dan a los productores. Lo digo porque aquí nos hemos pasado la vida, y hay que reconocer que nos hemos pasado la vida, luchando por intentar cumplir aquí todo el ciclo, que se quedara aquí toda la cadena de valor, que pudiéramos no solo producir sino también transformar. Y como eso lo hemos ido produciendo y se ha ido provocando y lo hemos ido consiguiendo poco a poco, casi que nos hemos entusiasmado mucho más con la marca final que con el inicio de la cadena. Y del inicio de la cadena algunas veces como que casi que nos hemos olvidado. Y sin inicio de la cadena no hay cadena. Todo el resto de los pasos son muy importantes. El inicio de la cadena es absolutamente trascendental e importantísimo. Y eso es algo que en una región parecida a la nuestra, con sus diferencias obviamente, ponen mucho en valor. De tal suerte que yo recordaba que allí en los restaurantes los cuadros y las fotografías que hay no son de grandes pintores, son los cuadros y fotografías de los agricultores y de los productores que producen los alimentos que se consumen en esos restaurantes. Yo creo que este es un elemento que deberíamos también tener siempre presente, porque de alguna manera a fuerza de cambiarnos y de transformarnos dejamos de parecernos a nosotros mismos y hay determinadas señas de identidad que bien haríamos en no perderlas nunca. Y esto tiene que ver con la segunda reflexión y es con el modelo de feria. Hace muy bien, José Carlos, hay que poner las cosas permanentemente en cuestión. La vida, la autocomplacencia no conduce a ninguna parte y hay que ser no solo rigurosos y autocríticos, sino también transformadores y gente de cambio, de mudanza, como le gusta decir a los portugueses. Y en ese aspecto yo creo que hay que replantearse permanentemente las cosas y lo que probablemente haya servido para una generación, para otra igual ya no sirve tanto. Entre otras razones porque esta feria tiene un nombre y unos apellidos. Es la Feria Internacional Ganadera de Zafra. Y cuando las ferias las hemos llevado, y está bien, esta feria no podría haber sido en otro sitio, no la podríamos hacer en la Plaza Chica o en la Plaza Grande de Zafra, sería imposible, pero es verdad que cuando se llevan espacios nuevos y espacios diferenciados en las afueras de las ciudades, casi que el apellido se pierde. Y esta feria, como tú muy bien decías, es la feria de Zafra no por casualidad, no podría ser la feria de otros sitios, es la feria de aquí. Por eso se tiene que notar más. Hay que intentar de alguna manera que las razones por las que la feria vino aquí siguen presentes aquí. Y a veces tenemos una cierta tendencia, por eso yo decía esta mañana, que igual tenemos que revisar el modelo porque se parecen mucho todas y probablemente porque nos quedamos con los nombres y nos estamos olvidando de los apellidos. Y eso es algo también imprescindible. Aplausos 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 La libertad para elegir cuándo y dónde Y si existiera un banco en el que poder confiar Un banco para crecer juntos No existe un banco así Existe una caja Caja Rural de Extremadura